Los jubilados de la plaza protestaron en casa de gobierno ante las medidas que llevan adelante el gobierno provincial y el gobierno nacional en materia jubilatoria. Sí, los jubilados de la plaza seguimos reclamando lo que estuvimos transferidos a la nación. Que dice, con una ley nos transferió Buzzi, que dice que todo lo que nos paga la nación se tiene que hacer cargo a la provincia. Un jubilado no puede vivir hoy con menos de un millón de pesos, porque si la canasta familiar ya está cerca de un millón de pesos, ¿cómo pretenden que con 300 mil pesos o los que cobran un poquito más, 400, 500 mil pesos, puedan vivir? El jubilado o come o compra los remedios, porque los remedios también se han ido muy caros. Para el gobierno provincial le pido que se haga cargo de los jubilados transferidos. Y el pedido para la nación es una recomposición urgente, una recomposición ya de los salarios de los jubilados. Nosotros jubilados de la plaza pedimos un millón de pesos, porque sabemos que la canasta familiar ya llega cerca del millón de pesos y no se puede seguir viviendo con esta miseria. El deterioro de la salud cada día es mayor. Si no comemos y no tenemos salud y no tenemos dinero para comprar los remedios, y bueno, vamos todos a la muerte.